¡Biena! ¡Bravo! Uy, me da miedo, eh. Ah, nada, nada, impresionante. Pero con esto venimos bárbaros. Imagínate en la guerra con esto. Es horrible esto, eh. Disparame. Bueno, va a costar que me entre estas cosas que hacen... Perfecto, eh. Ya está, ya está, ya está. ¿La hiciste la colima, parce? Pensá que a los 18 hacía 2000, me decían. Señores, bueno. Bueno, te ganaste el siluato del poder. Perfecto, vamos todavía. Bueno, ¿cómo estamos para el primer strip dance de la noche? Ay, chocha, que me elijan siempre para abrir. Perfecto. Rocío es un número opuesto, eh. ¡Strip dance de la noche, vamos! ¡Biena! Le bajaste el pantalón esto, bajando. ¡Biena! 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 ¡Ay, que se pone que se cachondea! Bueno, que pone cachondo, se apura. Si no producimos lo mismo. ¡Biena! Aprovechá la coche. Nosotros somos como una objeto sexual. ¡Biena! 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 A nosotros nos parezca que vos vas a ir a hacer esto. ¡Tuk! ¡Cring! 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 No tiene que parecer eso. Va, andá intencional hacia ahí. ¡Hacia ahí, hacia ahí, hacia ahí! ¡Oh, eso! ¡Biena! Acariciando las piernas. Más por acá, un gatito. Quiero verla en el show, como un gato siamés, su cola en la boca. ¡Ajuntamente vienen a Gran Oneto! Ella está desahuciada por la canción. La levanto, acaricio y la riqueza. ¡Uy, lo que viene, señores! ¡Hacia ahí! ¡Qué hora! ¡Vamos! ¡Joanne! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Con el aire acondicionado! ¡Nena, nena! ¡No! ¡Agua! ¡Esto! ¡No, no! ¡No! ¡Señoras y señores! Mirá, impresionante, te digo, es para agarrar la esponja y lavarla, eh. ¡Vamos con el Strip Dance! ¡El primer Strip Dance de la noche!